Es importante que la educación sea considerada como un derecho fundamental porque así nos garantiza el crecimiento de una sociedad más amigable y más empática con el mismo país y con todos los estudiantes y niños. Usted va a escoger una pregunta o le va a tocar hacer algún reto. ¿Por qué es importante la educación en el país? Hay que ayudar con los valores, con la cultura general. La educación es importante para un país ya que esto nos da acceso a la información. Al tener acceso a la educación, tiene acceso a más información, más conocimiento para todos construir una mejor sociedad. Creo que la educación es importante en Colombia para el desarrollo no solamente porque nos permite crear una margen de empleabilidad para los estudiantes que nos estamos formando, sino también porque a partir de ello aportamos a la sociedad a construir diferentes esferas o dimensiones de la sociedad. Colombia, potencia de la vida.